Buenas tardes a todos, un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Y algunos temas ya estuvieron comentándose de lo que hay para el mercado interno de carne ovina, pero sobre todo se habló de la exportación, ¿no? Al principio no hay como mucho espacio para hablar del mercado interno, nada más que lo que se habló ahora con los anteriores expositores. En realidad lo que se pretende poner acá sobre... ¿Quién tiene para pasar? Es una placa sola en realidad lo que está para ponerle sobre la mesa. Un poco qué es lo que desde la gerencia hemos estado trabajando también con otros compañeros del Instituto de cuáles son las diferentes líneas de acción que vemos desde el Instituto que podemos llevar adelante para ver si se puede desarrollar el sector dentro del mercado interno. Porque la pregunta que se nos pautó es bastante compleja, ¿no? Falta de demanda o la oferta no es la adecuada, que es primero el huevo o la gallina. Es bastante complicado. Claro, planteaba Rafael al principio, bueno, en realidad vendíamos 400, ahora vendemos 100, pero bueno, si vamos a hacer la promoción, la difusión y todo, pero después no tiene el consumidor a la hora del carnicero y le va a pedir carne de cordero, pero no la encuentra, bueno, es todo un tema. Claro, entonces que las acciones tienen que ir en conjunto, entonces un poco las acciones que vamos a ir ahora comentando se tienen que sumar a otras acciones que ya estuvieron comentadas anteriormente, tanto por la industria, por el ministerio, también lo que estuvo señalando Jorge anteriormente en la parte de difusión y que lleven también, me parece, a que los productores se vean más motivados a través de la institucionalidad en la cual estén y demás, a que realmente vale la pena hacer una apuesta a seguir creciendo en el sector. En lo que hace el mercado interno también, en la anterior exposición hablaban de que, bueno, que este octubre no pinta igual que el octubre del año pasado, así que para el mercado interno, bueno, que es una oportunidad quizás para aprovechar esta situación de que hay alguna sobrante, por decir de alguna manera, para que quede colocado acá para el mercado interno y utilizar lo que es la promoción hacia el consumidor. Como primer línea de acción, entonces, pensamos en lo que es, sobre todo, profundizar el conocimiento del consumidor. Entendemos que no tenemos claro todavía qué tanto sabe y conoce el consumidor sobre este producto. Entonces, si bien han habido por diferentes organizaciones, algún tipo de estudio y demás, nos parece que debemos de darnos un espacio de reflexión y encuesta puntual para conocer qué tanto sabe el consumidor sobre el cordero, no solamente sobre el consumo de él, que sabemos todos qué es, sabemos todos, pero no tenemos el dato específico, queremos el dato y no el relato, que es en restaurantes y demás, y es estacional por lo que hemos visto todos, que se da para las fiestas y demás, pero queremos tener específicamente elementos que nos den una punta de madeja para después ir a trabajar justamente con esos datos que nos surjan de estas encuestas que haremos con el consumidor, para después ir trabajando en cuáles son los puntos flojos de qué hay que el consumidor del mercado local, sobre todo el de la ciudad, de la capital, Montevideo en especial, o el que está más lejos de la ruralidad, de por qué no consume ese producto. Si es porque no lo ve en el punto de venta o si es realmente porque realmente tiene un rechazo hacia el producto. Por otro lado, desde el instituto ya hace un par de años que se ha generado un ámbito de discusión formal con una reunión periódica que están los distintos actores del mercado interno, nos reunimos a ver diferentes temas, temas de normativos, temas de información, temas que hacen a marketing, a promoción, y bueno, está esa instancia formal que se llama la mesa del abasto. Entonces, entendemos que hay un ámbito específico de discusión al cual también nos parece que se debe de llevar los temas que hacen al sector de la cadena cárnica, de la cadena ovina, perdón. Entonces, me parece que hay que utilizar esa herramienta también para hablar de los temas que hacen al ovino. Por otro lado, comentarles específicamente que el INAC siempre ha estado acompañando de diferente manera lo que es la difusión del sector ovino. En diferentes escalas, por un lado, ha estado acompañándolo en diferentes tipos de eventos que han habido a lo largo y ancho del país, en actividades a nivel de sociedades agropecuarias más grandes, más chicas, hemos ido acompañando. Creo que los que están por acá, todos han escuchado hablar que se han ido a hacer presentaciones de cortes y después charlas técnicas y demás, pero ahora ya estamos yendo a una escala mucho mayor, porque ahora INAC está teniendo una apuesta justamente a ir a medios más masivos, está en la televisión, en programas justamente con chefs, en lo que son los canales de televisión abierta, y ahí estamos mostrando justamente que hay varios cortes y menudencias de diferentes especies que se los puede consumir desde otra forma de presentación y demás, y también especialmente hay un lugar que se le dio también para el cordero. Bueno, ahí va justamente eso de enseñarle al consumidor a otra escala. Y por último, señalar esto que se ha dado, ¿no? Este seminario viene como espacio de una instancia de trabajo que se dio entre diferentes organizaciones del sur, del INE y del INAC, y bueno, entendemos que hay que seguir trabajando por esa línea y son justamente estas organizaciones las que han generado lo que hoy está generando justamente una instancia de diálogo muy profunda y que nos parece que tenemos que obtener mucho input de todo esto que se decidió en el día de hoy para poder tener un acercamiento a los distintos actores. Porque acá acaba de señalar, por ejemplo, Rafael que no estaba al tanto de que había un excedente, un remanente que tenía un grupo grande de productores y que quizás para el mercado interno puede ser bien interesante. Bueno, las partes hay que acercarlas, hay que conocerlas. Y fíjense que se conocieron las partes fruto de que estaban para esta ponencia presentándose. Entonces, hay que generar esos ambientes de diálogo que a veces, a pesar de que somos pocos, no nos terminamos conociendo. Entonces, bueno, un poco venía a plantear eso sobre la mesa. Nada más. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Gracias. Gracias.